Bienvenidos entonces a toda la familia transportista, transporte pesado en Uruguaya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. a quién le toca. a quién le toca. afile el hacha. afile el hacha. a ver. quiero que lo afiles el hacha. afílalo, afílalo. total y ahí al final 2019. 19, afílalo hermano, afílalo, a ver, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, ¿qué es eso? fuerte, más fuerza, fuerte, fuerte, fuerte hermano, eso, eso, para eso chupas carajo, seguimos arriba, túmbale, 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 esa parejita, jala, 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 Jujito, ¿qué le toca a Hugo? ¿a quién le toca? mamá mamita, dale como anoche te ha dado, dale como anoche te ha dado, así nomás, así nomás, así nomás, así nomás, eso, ay, 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 carajo, seguimos, transporte empezado, esa pareja, sí научar vamos a peinar, así nomás, así nomás, así nomás, así nomás, así nomás, eso, ay, ay, querés, 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 letís, querés, 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 경 cops, pares, querés, 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 quités, querés, 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 butламole, Vamos arriba, seguimos bailando ¡A quién le toca, a quién le toca! Ahí está A la Moseñeda Bueno hermanito A la gente de Bolivia Bolivia, pues, se fue su hijito Claro ¿Quieres a chear? ¡Achéalo hermano, achéalo! ¡Achéalo! ¡O te doy mi hacha! ¡Raporte pesado, vito, puesta, corta! ¡Ay carajo! ¡Vamos, achéalo hermano! ¡Ya se tumba! ¡Se tumba, dale duro! ¡Dale duro, dale duro! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Atención señores En la punta del árbol ¡Ay! ¡Ay! ¡Un kilo de gramo de oro! Mamita, por favor Haz de cuenta que tu marido te ha sacado la vuelta Haz de cuenta que tu marido te ha sacado la vuelta ¡Con fe! ¡Con fe! A la Santa Tierra no se hace la burla, señores A la Santa Tierra no se discute La Santa Tierra solito te va a caer Solito, por favor La Santa Tierra es la Santa Tierra Se respeta ¡Vamos a ver a qué le toca! 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 Dale duro, hermano, dale duro, dale duro Choca, 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 choca Y la bala se arriba como suena ¿Dónde está la familia? La familia, transporte pesado Los solteros arriba la bala, ven Transporte pesado, solteros arriba ¿Hay solteros o no? Uno no va, dos Dale, dale, dale A ver, varones, te vas a casar hermano, te vas a casar Con dos todavía Salud hermanito, salud, salud, salud hermano, salud Así que pasar la fiesta, así Así son los transportes pesados Transporte pesado, vamos arriba